Pues hola a todos, si estáis viendo un calamar cualquiera en Diversity. Esto era Diversity, ¿no? Sí. Episodio 13, ¿qué pasa, majete? Hola. Hola. Bueno, ya habéis visto qué pedazo de mansión tenemos aquí, ¿eh? Te gusta, ¿eh? Hombre. Hombre, esto es con mucho estilo y mucha piedra. A ver, estoy mirando a ver qué nos falta por coger. Si no tenemos muchas cosas, ¿no? ¿O sí? A ver, tenemos una pintura, que sí que la tenemos. Tenemos un... No me sabe la palabra. Un, 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 un... ¿Dónde se ponen las plantas, cojona? Una maceta. Eso, una maceta. Nos falta la TNT o ya la tenemos. Eh, no, no. Falta. Yo tengo dos de polvora. Pero que hace falta cuatro, ¿no? Y tengo dos de arena. Ya, pero no sé si hay más por ahí. Tenemos los raíles de power. Por cierto, sí, soy Steve y lo sé. Perdona. Sigue. Un pescado, un mapa y un bloque de glowstone. El pescado no lo teníamos que fuimos a pescar ya. Sí, el pescado sí que lo tenemos. Lo que nos falta es el bloque de glowstone, que tenemos que ir al nether y la TNT. Pues necesitamos diamantes, ¿eh? Ya. Así como dato. Estoy por hacer directamente un agujero para abajo. Pues no sería mala idea. A ver si conseguimos conectar con algo. Eh, espera. Sí que podemos hacer la dinamita, que tengo siete de polvo. Tú eres muy tonto. Así con todo el cariño el mundo. Joder, la madre. Qué malo eres. Vaya pe... Ah, bueno, y tenemos aquí la granja de vacas. Joder, es que hace tiempo que no... Mírala, cómo da vueltas en lo... Cómo le gustan las vallas las vacas, macho. Hay que ver cuánta estupidez hay en un animal como ese, por favor. Pobre esp... Estás hoy un poco irascible, ¿eh? Un poco... ¿El qué? Me cago en la leche. ¿Que estoy irascible? ¿A que te pego? Por cierto, ya tenemos tn. Vale. Pues no me la pongas cerca porque... ¡Estoy muy loco! ¡Chan, chan! ¿A quién este cofre hay algo? Las cosas que tenemos que meter. Ay, no. Los suyos serían llevar la casa. Y también. Que no está acabada. Bueno. Oye, vamos poco a poco. Bueno, yo voy a ir haciendo el agujero. Vale. Pero hazlo hacia abajo en vertical, hombre. No. ¡Cobarde! No quiero morir. No sé tú, pero yo no quiero morir. Toma un pico. Gracias. Venga, ánimo. Espera, que te ilumino. ¡Bien! Te voy cantando algo. Vale. ¡Soy un nomo! Sigo o lo dejo. Dado que me acabas de dejar sin tímpanos... Me has pedido que cante. No me has dicho que cante bien. Vale. Ay, señora. ¡Agua! ¿Qué hago? Pues eso es que estás muy pegado a la derecha. Creo. Sí, un poquito. A ver. Creo que por aquí ya no hay agua. Vale, sí. Vale. La mina. Ay, la mina. Pues yo seguiría bajando a lo loco hasta que lleguemos a las capas buenas. ¿Qué capa estamos? Estamos en la... 48. Pues incluso voy a cerrar por aquí para que no venga ánimo. No cierres tanto. Tú tira. Si nos da igual, si nos vamos a ir de aquí. Vale, por si acaso. A morir al infierno. Hola. ¿Qué tal? Dame un abrazo mortal. Tengo esto súper altísimo. Vale, ya. Astic sub por trigo. Creía que ibas a decir sub por trío. No, gracias. Con ti. Au. Perdón. Jolín, no me piques a mí. Que te pones en medio, que a mi madre, claro. Debe ser eso. Este es el episodio más interesante de la Tierra y la Galaxia. La, 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 la. La, 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 la. Esta puta de esa que va a acabarse el pico. Pues aquí tienes otro. Para que veas que vengo preparado. Por aquí ya hemos estado. Au. Va de calabar. Esto es medio siempre. Se te va a caer encima. Mmm, cacahuetes. Calabar a su rollo. Eh, hierro. Mmm, altramuces. Nos hace falta hierro. Pues yo tengo 14 lingotes encima, pero, hombre, tampoco... Pica, pica. Que a mí... Que yo ya te rasco. ¡Ay! 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 Hoy tengo un humor bastante imbécil, eh. Sí, hoy estás... Venga, acaba la frase. No se me ocurre de ninguna manera, pero... Dilo sin miedo. Estás tonto. También. Lo sé. Es parte de mi encanto, creo. ¿Qué es? Altura 25. Venga, que ya llegamos. Vamos, que tú puedes. Luego tenemos que buscar... Eh... Oxidiana. Oye, me acabo de fijar que los muñecos estos de Minecraft... Cuando estás picando, mueves el otro hombro. ¿En serio? Es muy raro. O sea, tiene un movimiento como... ¿Qué pasa? Soy en negrata. Estoy picando piedra por aquí. Ajá. Míralo. Parece que te está dando un TLL. ¿Esto qué es? ¿Altura de ayabona? Eh... Nos falta un par de niveles. Vale. Ahora 12. 11. Y 10. ¡Hala! Ahora sí. Pues nada. Yo me hubiera traído un pico, pero por suerte para mí tengo mesa de grafting. Ay, me robo el carbón para hacer antorches. Te lo he cogido. ¡Puta! Oye, por cierto, puedes hacer aquí... Oh, sí. Oh, sí. Aquí, estos dos bloques me los puedes quitar. Thank you. ¿Te parece un horno? Yes. Dame más de... Bueno, hazla tú, si tienes. Vale, voy a hacer picos. Like, there's no tomorrow. Perfecto. Pues nada. Dale. Dale, duro. A ver quién encuentra primero. Eh... Calamar. Dime. Creo que he ganado. ¿En serio? Mira. No me lo puedo creer tú. Has partido el puto récord de todo el mundo, eh. Joder, si lo sé, no te hago una competición. Míralo, tío. Joder. ¿Cuántos diamantes son? A ver. Pues de momento van cuatro, seis... Te mostré dos picos. La madre que te parió, tío. Vaya rival tengo aquí para picar, eh. Dios, pero ¿qué es esto, chaval? ¿Ocho? Ocho. Joder, qué asco, eh, chaval. Pues yo también voy a encontrar, ya verás. Mi lado de la mina mola más. Bueno, si es que no hace falta. Vamos a sacar los picos de diamante. ¿Hago dos o con hacer uno vale? Yo haría uno y con el resto espadas. A ti. Ya veo a quién le ha tocado picar. Voy a hacer solo una espada de diamante. Voy a guardar los otros tres por si acaso morimos. Me parece muy correcto. Vamos a ver. Necesitamos una zona con lava y obsidiana ya hecha. ¿Te acuerdas de alguno que hubiera? Pues seguramente por las minas hay alguno. Vale. ¿Teníamos un cubo o algo? ¿Un cubo de agua? Sí. Sí, tengo dos cubos. ¿Encima o están aquí arriba? Sí, los tengo aquí. Vale, voy a matar un momento o a conseguir algo de comer. Tengo un pilete. ¿Uno? Sí, soy uno. No hacemos gran cosa con eso. Ya. A ver, espérate. Voy a masacrar un par de vacas y sus hijas. Un momento. ¡Venga! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vale, he encontrado exactamente por donde estábamos antes, por donde entramos a primera vez. El caso es que yo he venido a la granja de vacas, ¿vale? Me he acercado al agujero y digo, voy a darles trigo. Y me he fijado bien y he dicho, oye, ¿las vacas desde cuándo son verdes? Y ha explotado, claro. Es que no me ha dado tiempo ni a pensar, así que no tenemos vacas ya. Bueno. Tampoco nos queda mucho, nos queda solamente la obsidiana. Ya, pero hay que ir al nether. Joder, qué puto asco, tío. Y he encontrado lava. O sea, ¿qué? Vale. Aquí. Voy. Joder, es que quería comida. Bueno, tengo un par. Voy tirando. Por aquí. La madre que parió a... ¿Cómo se llama? A panete, como diría el gran maldito. Era mal por ahí, ¿no? Ah, perdón. Por aquí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Esta piedra... Ay, 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 ay. Esta piedra abusada de mí. Dale, ya está. Venga, estoy por aquí. Voy para allá. Tengo aquí cuatro de lava. Ah, vale. Digo, en serio, solo cuatro. De momento, seis. Pues nada, vamos a tope. Dale duro. Tienes entorchas porque se ve poquillo. Y esto es importante que se vea bien porque es lo más divertido. Tengo la pared. Hay aquí más lava. Tú tranquilo. Vas a tener lava para aburrir. Incluso podemos hacer un portal de estos gigantescos. No, porque eso es con las nuevas versiones. Verdad que estamos en el 6. Sí. Pero no, tampoco te creas tú que me iba a poner yo aquí a picar 25 osidiana, ¿eh? Para que el niño esté contento. Joder, que no. Puto negrero. Me tiene aquí explotado. Y lo peor de todo es que me tiene explotado en mi canal, que es que es muy fuerte esto. ¿Tú qué vas a grabar? Ponte a picar. Ahí osidiana a tope. Pues nada. Es que si no, se hace mucho muy aburrido. Ya, ya, me imagino. ¿Cuánto llevas? Cuatro, cinco, seis. Necesitamos. Otros cuatro más, ¿no? Son diez. No, eran doce. Son diez para el portal básico. Y luego puedes hacerlo con catorce y ponerlo en las esquinas también. Ah, vale. Lo sé porque me pasé la versión trivia de este mundo. Oh. Por ejemplo. Ten cuidado. No, no, no tengo ninguno. Uy, 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 uy. Se masca por pico. Vale. Eso creo que está libre. No de impuestos, sino de... Libre de impuestos, pero... Eres tonto, macho. A ver, momento, que llevo siete. Espera. ¿Tengo un mechero? Pues no. Sí que tengo un amosprimus. Ah, ya tengo un mechero. Un momento. Ah, ah. Ah, espera. Ah, jodín. Ahí. Ahí. Ahora es cuando te pongo un cubo de lavado debajo. Qué majo. Venga, ya estamos. Ya. Vamos. Vamos, juega. Sí me acuerdo de por dónde era, a ver. Sígueme, que yo sí que me puedo. Por aquí. ¡Ay! Oye, ¿nos hemos dejado algo en el horno de abajo? No, ya lo he cogido yo. Había uno de metal. Vale. ¿O Kai? Tengo hambrecilla. ¿Te has comido mis filetes? Ah, no. Yo te mato, eh. He comido uno que tenía yo. ¿Que tienes hambre y más filetes? No, tengo ya esta y esta. O sea, se me ha quitado el hambre. ¿Quieres un ojo de araña? No, no hace falta. Gracias. Vaya mierda. Joder. Joder. Hace el maldito. Necesitábamos hacer el mapa. Que no lo hemos hecho. Ostras. ¿Tienes restón? Creo que sí que cogí la última vez que bajé. Pues aquí no hay, eh. Seguro. Espera. Ah, debe estar en el otro... No sé. ¿Dónde estará? Yo juraría que sí que cogí restón. No había, eh. No veo, vamos. Joder. Vamos a decir en serio que no tenemos restón. Si hice los... Estos. Los... Los bailes. Joder, tío. Toma tu puta restón, eh. Y me he llevado dos de obsidiana de más pata. Aparte un agujero y no he podido todavía, macho. Dios. Joder, qué asco. Macho. Y yo diciendo... Me estás dejando abajo. Baja por el puto túnel de una vez que te entierro con la mierda esta, hombre. Joder. Macho. Ay, Dios. En fin, me ha salido mal. A ver. Vamos a hacerlo bien. Vale. Te puedo decir que no me acuerdo cómo se hacía un... A ver, ¿el qué? Lo diré. Un... Ah. Bueno, pues no sé. Vale. Ok. Pues nada, tú a tu ritmo, eh. Un... Un este. Una brújula. Un este. Son cuatro de hierro, haciendo cruce en horizontal y en vertical, y el centro uno de restón. Y tenemos a Emptimap. Vale. ¿Es manpa en blanco, será manpa en blanco o...? Eh... Lo sacaremos. Lo necesitamos sacar. Es que no lo sé. Eso lo tenemos que probar y ya está. Sí. De tal manera que voy a hacer uno normal. A ver, voy a hacer un mecheco. Ya está hecho. Voy a no hacer un mecheco. Bueno, esto va a ser muy sencillo. Entramos un momento. He vuelto. Esto. Hola. Hola. ¡Ay, qué mareo! Acá aparecemos, yo qué sé, dentro de la lava, verás. No me jodas, eh. Vale. Ahí hay glowstone, así que venga. Coño, que me quemo. Bueno, en una que haya menos lava, a ver si puede ser. Pues aquí encima. Espérate, con este pico... Ahí, ahí. Me he quemado unos... Vale. Me ha pasado algo un poco raro. Bueno. Nada, nada. Aquí, calamar. Espérate. Ya subo. Un poco lejos, ¿no? Bueno. Basta. Date prisa, que tengo mucho miedo. Oye, ¿cuánta glowstone hacía falta? Eh, un bloque ponía. Vale. ¡Cuidaos con la cabeza! El animal. Que me matas, hombre. No, que me quemo. Y me voy quemándome. Vale. Pues nada. Menos mal que tenemos agua aquí. Recuerdos del nether. ¡Hala! Ya estamos aquí. ¡Ay! Eh, no me jodas. ¿Qué pasa? Mira dónde estoy. ¡No! ¿Qué caño haces ahí? Tío, ¿pero qué cojones pasa hoy? Ya está, ya estoy. Y sobre todo, ¿por qué demonios está flotando? Bueno, a ti te veo enterrado en un bloque. Así que estamos en paz. Es que yo te veo flotando tranquilamente. Por ahí. Pero debo tener mucho lajo o algo. En fin, no sé. Ahora en un rato volverá a aparecer, supongo. ¿Ahí? A ver. Vamos a hacer la subida bien, espérate. Voy a dejar cosas. Porque tampoco nos hace falta. Fuera, 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 fuera. Vale, he tirado la redstone que probablemente nos haga falta, por si acaso. Vale. Bueno, en principio ya está hecho, ¿no? ¿Qué nos falta? Sí, en principio. A ver, espera. Que he subido y hacemos inventario. Ala, ya tenemos escalera para subir hasta el centro donde se pone en cosa. A ver, tengo aquí un libro. No, ¿esto qué es? Aspecto ígneo. ¿Ain? Los libros que me encontré por ahí en el... En una random. Una random. En una random. Fripa. Vale, ok. Vamos a ver. Aquí está. Esto es lo que yo quería. Vamos a ver. Leo. A ver, vete haciendo recuento. ¿Tenemos una pintura? Sí. ¿Una maceta? Sí. ¿Uno de dinamita? Sí. ¿Un rail energizado? Tenemos seis. Pues si acaso. Sí. ¿Un pan? Sí. ¿Un pescado cocinado? Sí. ¿Un mapa vacío? Sí. ¿Y un bloque de glowstone? Sí. Pues ya está. Ala, vámonos. Voy a cogerlo todo y vamos. Mierda. Joder, macho. Me sale todo mal hoy. Voy a dejar de intentar hacer el troll porque no se me está bien. Allí. Vamos a ver. Ve diciéndome. Voy tirando. Venga. Vamos a ver. Pintura. Pintura. Maceta. Maceta. Un momento. Espérate que quiero ver. Ah, mira. Ahí está. Perfecto. Vale. Dinamita. Dinamita. Raíl energizado. Raíl energizado. Bisturí. No tengo bisturí. Vale. Pues pan entonces. Nos vale también. Despídame, por favor. Soy un incompetente. Vale. ¿Pescado cocinado? Pescado cocinado. ¿Mapa vacío? Mapa vacío. Y bloque de Golouton. Y bloque de Golouton. Ahí estamos. Venga, tope. Pon la lana. Y eres invisible. Qué raro. Es novedad, ¿verdad? Analizando. Y... ¡Hecho! Bah, somos unos genios o qué pasa. Nos quedan... Nos quedan dos. Y vamos a dejarlo en el próximo episodio. Seguimos en el canal de Astix. Haremos el mapa del puzzle. Un saludo y hasta luego. Adiós. No te puedo decir adiós porque no sé dónde estás. No, adiós. Ah, ah, ah. Como durno.